... Michael Page es una consultora de recursos humanos líder a nivel mundial en selección de personal cualificado y hoy estamos con Francesc Yadó, que es responsable de Michael Page en Aragón. Francesc, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. A esta edición de Vino a Contar, de Cámara de Comercio de Zaragoza, en esta ocasión en las cocinas del Mercado Central de Zaragoza y con Bode en Bodegas, luego tendremos la oportunidad de probar uno de sus vinos. Bueno, Page Group, el grupo al que pertenece Michael Page, está presente en 36 países de todo el mundo y aquí en España tiene oficinas en Zaragoza desde hace unos años, ¿no? Sí, correcto. Page Group es una consultoria internacional de selección de personal que este año acabaremos en 40 países y estamos aquí en España, pues tanto en Barcelona, Madrid como ciudades donde tenemos más de 250 personas, pero después estamos en Zaragoza desde hace ya 5 años y la verdad es que somos ya 17 profesionales que estamos especializados en diferentes sectores, ¿no? Sobre todo sectores de ingeniería, tecnología y después especializaciones más funcionales como comercial, parte financiera y parte de recursos humanos y gerencial. Sí que en general, respecto a otras empresas que se dedican a la selección de personal, Michael Page está centrada en cargos cualificados, ¿no? Sí, tenemos dos líneas de negocio. Una línea de negocio que sería una marca que se llama Page Personnel, que forma parte del grupo, que se dedican a perfiles de técnicos cualificados y sobre todo el SMIDEL Management, que son reporte funcional. Después tenemos Michael Page, que es la marca por referencia del grupo, que son management ejecutivo, que son perfiles de responsabilidad, SMIDEL Management, hasta un management ejecutivo. Y después tenemos una marca que a nivel regional aquí lo hacemos directamente conmigo y con otra persona, que es marca de Page Executive, que son perfiles de alta dirección, primera línea de reporting país, que cada vez más en Aragón existen empresas internacionales que cogen sus headquarters, lo ubican aquí en Aragón y necesitan perfiles de primer nivel, ¿no?, de reporting europeo. ¿Cómo está el contexto laboral en Aragón ahora mismo? Porque nosotros en los informativos contamos muy a menudo que hay empresas, sobre todo de algunos sectores, que tienen una alta demanda de profesionales y que no los encuentran. ¿Qué papel juega Michael Page en esa situación? El sector es un sector que cada vez es más maduro a nivel, si hablamos a nivel de región aragonesa. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la región es una región manufacturera, focalizada en sectores como logístico, automoción y otros sectores como healthcare, que están cogiendo más peso, ¿no? Por lo tanto, lo que es importante es jugar un papel con factores como nosotros, ¿no?, como integrantes en el mercado como nosotros o otros integrantes, en el cual es ofrecer una globalidad a nivel de talento, ¿no? Está claro que el mercado cada vez es más maduro, necesitamos talento y debemos hacer estrategias no solo regionales, sino estrategias a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día la selección se hace sobre todo por búsqueda de no solo profesionales, sino personas. Yo siempre digo, cuando yo contrato a alguien para nuestra empresa, aquí en Aragón yo busco personas que nos hagan mejores profesionales, evidentemente dentro de lo que es un entorno profesional. Por lo tanto, lo que debemos hacer es hacer búsquedas en globalidad. Nosotros, aprovechándonos también de que estamos en casi 40 países, la idea es hacer búsquedas también para que una persona que a lo mejor hace 20 años que se fue a trabajar a Bélgica y es de Zaragoza, pueda tener la opción de volver a Zaragoza a través de políticas de captación que nosotros hacemos por diferentes herramientas de captación y ofrecer esa posibilidad de venir aquí a Zaragoza. Y luego aprovechar también el talento de colectivos que históricamente muchas veces les ha costado conseguir un trabajo. Estoy hablando, por ejemplo, de los mayores de 50-55 años, que Michael Page también busca aprovechar ese talento senior. Correcto. Hace dos años se nos ocurrió la idea, la brillante idea, de fomentar sobre todo la inclusión en perfiles de más de 50 años. ¿Qué ocurría? Que hicimos un análisis y solo el 6% o el 7% de nuestras incorporaciones eran personas más de 50 años. Entonces, teníamos una madurez del mercado que, paginando con este colectivo, que tiene una experiencia brutal y una experiencia que realmente pueden aportar mucho a compañías de nueva creación y compañías recurrentes en el mercado, hicimos una política de inclusión, donde fomentábamos, incentivábamos a nuestros consultores a que su discurso apreciera sobre todo esa inclusión de ese colectivo de más de 50 años. El año pasado, en 2022, incrementamos por 2,3 las incorporaciones de personal de más de 50 años. Este año hemos hecho más de 55 años, porque también la jubilación se ha aumentado dos años, por lo tanto, hemos puesto el incentivo a partir de 55 años y sorpresa ha sido que hemos incorporado, las incorporaciones hemos pasado de ese 8% y ahora ya es un 18,5, 18,7 que acabaremos el año. Por lo tanto, son datos muy buenos, donde en un mercado donde existe una madurez, debemos tener en cuenta todos los factores que existen en el mercado. Y el profesional de más de 55 años es uno de los integrantes que nos deben solucionar esa falta de talento, que estamos en una convergencia real negativa. Nos faltan talento, buscamos 10 y tenemos en el mercado 8. Y por último, quería preguntarte qué se encuentra una empresa que vaya hoy a las oficinas de Michael Page en Zaragoza, porque creo que desde hace un año las habéis ampliado y tienen un concepto además diferente. Sí, hemos cambiado de oficinas, hemos ido a oficinas nuevas en el mismo edificio, pero pensamos que teníamos que salir de la obviedad de hacer oficinas con despachos y con salas de reuniones y demás. Entonces, lo que hemos creado es pensar no solo en las personas que tenemos trabajando allí, en esos 17 profesionales, sino pensar también en nuestros clientes. Cada vez más, los procesos de selección, por la madurez del mercado, deben ser más neutrales, más confidenciales, con más exclusividad. Y por lo tanto, yo creo que nosotros somos indicadores del mercado y tenemos mucha información de lo que está pasando. Y esa información no se debe quedar en nuestras oficinas, debe salir fuera. Y qué mejor que participar por dos vías. Una, por procesos de selección, que una empresa pueda venir allí y realmente hacer un proceso de selección neutral, con una confidencialidad 100%. Y por otro lado, ofrecer nuestras oficinas, es decir, ofrecemos nuestro espacio para hacer comisiones de retribución, para fomentar también la empleabilidad, para que en una compañía se plantee un plan estratégico a nivel de recursos humanos o a nivel también gerencial para el año que viene. Es decir, de una manera neutral y saliendo del día a día, creemos que con toda la información que nosotros tenemos del mercado es óptima para superar un poquito el nivel de empleabilidad que tenemos en Aragón. Muchísimas gracias, Francesc Lladó, responsable de Michael Page en Aragón, por habernoslo contado. Gracias a vosotros. Un placer.